Hola amigos, ¿cómo están? Les deseo que se encuentren muy bien y bienvenidos a mi pequeño paraíso y a un nuevo video. Hoy traigo los cuidados de esta hermosa euforbia titimaloides, nombre común pedilantus. Por aquí traigo tres ejemplares, esta pequeñita que yo ya se las había enseñado a ustedes, también es una euforbia pedilantus. Por aquí traigo esta que es variegada, así de grande, de enorme la tengo. Es una planta muy ornamental, muy hermosa, es una planta exótica, con estas hojas así ovaladas. Esta es variegada. Y tengo esta, que es de la misma especie, pero esta es totalmente verde. Esta planta es un arbusto que llega a medir hasta 3 metros de altura. Estas plantas dan flores y también dan sus semillas. Esta planta es originaria del norte, de América del Norte, Centroamérica y del Caribe. Esta planta, para manipularla hay que usar guantes porque suelta un látex, el cual a las personas delicadas de la piel, en mi caso este látex a mí no me... Yo la he manipulado sin guantes y no han pasado nada, pero hay personas que sí, el látex, es una leche blanca, les causa alguna molestia, alguna alergia. Bueno, esta planta es muy hermosa, también da sus flores, da sus flores rosas o fucsias. Estos ejemplares a mí no me han florecido todavía y también dan semillas. Esta planta se puede ubicar, su ubicación es en macetas, como las tengo yo. Mire esta. Se puede tener en macetas y se puede tener en suelo directo, le va muy, muy bien. La ubicación es fuera de casa o en interior, con poco riego, con mucha luz, pero en mi poco conocimiento o en la experiencia que tengo con ellas, les va muy, muy bien el sol directo. Les va excelente, crecen así compactas, crecen hermosas, sanas. Son de esas plantas que no se enferman fácil. Son plantas que no hay preocupación de plagas, porque la verdad, como ellas son tóxicas, en poca o en mucha, porque yo la verdad no puedo hablar de toxicidad, porque no me ha pasado nada con ellas. De igual manera, uno tiene que ser muy cuidadoso con los niños y con las mascotas, porque todos no tenemos la misma vitalidad o las mismas capacidades para soportar de pronto la poca toxicidad o mucha que tengan estas plantas. Entonces, les encanta el sol y de plagas, pues no he tenido plagas, de pronto es por lo que son euforbias, las euforbias de por sí sueltan un látex, que es un poco tóxico. La ubicación. Dentro de casa se pueden tener, pero no se dan tan hermosas como las tiene a pleno sol, de todo el día. El sol no les hace daño hasta 39, 40 grados. Creo que lo que sí les hace daño es unas bajas temperaturas, pero si alguien no puede tenerlas a sol directo porque vive en un apartamento donde no tiene dónde tenerlas, fuera de casa, entonces pueden tener dentro de casa, pero con buena luz y con muy poco riego, porque sabemos que las euforbias son plantas que son desérticas, son plantas que resisten mucha, mucha sequía, pero eso no deja de que de vez en cuando tenemos que regarla como las demás plantas. La verdad, el riego a esta planta, yo se lo doy cada que el sustrato está completamente seco. Ella es muy, muy resistente. Así son nuestras euforbias, muy fuertes. Bueno, esta planta, no crean que me... No, nada que ver con la planta. Es hermosa porque decora muy hermoso nuestro jardín, nuestros apartamentos, nuestras terrazas. Es una planta, es un arbusto muy, muy hermoso, muy frondoso y para tenerla así, así, así de frondosa como esta, es que la reproducción se hace por semillas, pero la verdad, yo la he hecho por esquejes porque nunca he tenido semillas ni tampoco he tenido floración, pero para tenerla así de frondosa hay que sembrar varios esquejes en una sola maceta, aunque ella de un solo tallo echa muchos hijos. Mire, vea, este es un solo tallo y tiene uno, dos y tres. Dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, de un solo tallo puede tener hasta cinco hijos. Mire, mire por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, de un solo tallo. Entonces, es una planta que se vuelve muy hermosa, muy frondosa, pero también si la tenemos, queremos tener más frondosa, se colocan varios tallitos en una sola maceta. Directo a tierra se da hermosa, las he visto, porque precisamente de un campo la traje para tenerla en mi casa y en el campo se da hermosa, se da unos tamaños hasta tres metros de altura. La reproducción, como ya dije, es por tallitos y por separación de planta, de hijuelos, porque por semillas posiblemente la tengamos y esa es la manera natural que se ha dado la planta, creo yo, pero no se consigue fácilmente semillas. Bueno, el riego, amigos, el riego, es una planta que resiste mucha, mucha sequía, pero tenemos que regarla. Yo la riego cuando el sustrato está completamente seco y tiene, ella es una planta que se, que se puede reproducir ella a cualquier sustrato, pero es importante darle un suelo bien sueltito refiriéndonos a tenerlas en macetas, un sustrato suelto y unas macetas con un buen, buenos huecos de drenaje para que la planta mantenga sana y vigorosa y hermosa. Se poda para tenerla, se puede podar para tenerla más, más, con más orden, digámoslo así, que se vea mucho más bonita, pero también se puede podar para reproducir. Se trasplanta solamente cuando tiene algún problema de raíces que nos comience a manifestar algún problema de raíces, se puede trasplantar y mantenimiento y datos extras es tenerla limpia, tenerla, tener, hacerle mantenimiento cada que sea necesario estar pulverizando sus hojas, por ejemplo, acá arrancó enero y tenemos un verano extenso, entonces cuando podamos, también podemos regar su follaje para tenerlo limpio y brillante porque estas plantas tiran a darnos un follaje brillante, brillante, espectacular, entonces podemos estar regando su follaje, mire, esta ya casi mide un metro, está muy alta, esta solo es verde, también es un arbusto así, bueno amigos, creo que no me he dejado nada para mí, creo que todo lo dije de esta hermosa planta para tenerla así de preciosa, no me canso de enseñarlas porque estoy muy contenta con esta hermosa euforbia variegada, igual a mí me encantan las euforbias porque son plantas que las podemos, que no son complicadas, que las puede tener un principiante, una persona principiante, los esquejes se cortan, se colocan en sustrato, bueno les voy a dar un consejito para las, para los, para la reproducción por esquejes, a mí me funciona en todas las plantas, se cortan los coditos, se colocan en sustrato seco, se dejan unos 5 o 6 días dentro de casa, sin regar, una semana por ejemplo, se cortan, se colocan en el sustrato y se dejan dentro de casa y después de unos 6 días se sacan fuera y ahora sí se riegan, a mí me va de maravilla con todas las plantas, después de 6 días se riegan, normal y ya se le sigue dando su riego cada que sea necesario, casi en todas las plantas he hecho así con coronas de Cristo, con todas las plantas que reproduzco, me gusta dejarlas una semana dentro de casa y no sé, enraizan lo más fácil que tenerlas a la interperie porque en la interperie o hay mucho sol o algún animalito las maltrata o hay invierno que de pronto no les da pudrición entonces es bueno hacer esas reproducciones dejarlas una semana dentro de casa y ahora sí afuera y seguirle ahora sí el tratamiento normal a todas el mantenimiento normal a las plantas bueno amigos espero este video sea de su agrado sea útil y si alguien quiere tener esta planta le cuento que es muy muy fácil de tener no es complicada cualquier sustrato le va bien el fertilizante el que usted le pueda agregar la mía tiene tierra de compost y humus de lombriz bueno esto ha sido todo por este video amigos nos vemos pronto Dios los bendiga por todo el apoyo que me han brindado y que me siguen brindando nos vemos pronto chao